Fue un partido complicado el que ellas plantearon el partido sobre todo a intentar neutralizarnos, a intentar que nosotros no tuviéramos muchas facilidades en la creatividad. En ese sentido fue un partido complicado, en el que quizás no estuvimos finas en el juego con balón, pero el equipo compitió francamente bien, también en otros muchos aspectos, y eso al final nos ayudó a poder ganar el partido. Nos pusimos por delante, ellas comenzó la segunda parte, nos empataron, hay un momento en el que estaban quizás mejor que nosotras, con los cambios el equipo mejoró y al final tuvimos la victoria. Después de un buen comienzo de la competición, tuvimos ahí una fase también, que puede ser normal también, muchas veces en los equipos en los que tuvimos una serie de resultados no buenos, y bueno, pues ahora el equipo ha vuelto a coger la dinámica, el equipo está de nuevo compitiendo francamente bien, han sido al final tres victorias, un empate, creo que si no recuerdo más son diez goles a favor, uno en contra, pues bueno, los números marcan que el equipo ahora mismo está bien. Yo creo que es un aspecto importante destacar del grupo humano, que de estas situaciones muchas veces se salen o divididos o fortalecidos, y yo creo que el equipo ha salido fortalecido con las ideas muchísimo más claras, y yo confío en que eso nos va a aportar también, digamos, un plus en lo que nos queda de segunda vuelta. Yo creo que es todo, al final el fútbol es completo, no se puede disociar lo que es el aspecto ofensivo del aspecto defensivo. Yo creo que sí que el equipo quizás habíamos entrado en una fase en la que ofensivamente el equipo estaba francamente bien, llevábamos un bagaje de goles a favor con respecto a los recibidos, con una diferencia importante, considerable a favor. Yo creo que eso quizás nos pudo, en un momento dado nos distrajemos un poquito con ello, y quizás perdimos un poquito esa fortaleza defensiva que también habíamos tenido al comienzo. Yo creo que es lo que hemos corregido y al final el equipo se muestra sólido. Y al final no puedes decir lo más importante es atacar, hasta el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la historia, como era el Barça de Pep, que lo ganaba todo y arrollaba todos los equipos, estaba basado principalmente también en la faceta defensiva, no solamente la ofensiva. Al final un porcentaje altísimo de los goles que se consiguen generalmente son en acciones cortas, en acciones de 3-4 pases, y muchas veces vienen propiciadas así, de balones divididos, de balones tras robo, y no tanto de situaciones de ataques elaborados desde la iniciación, que también se dan, pero es un porcentaje menor. Entonces es un aspecto que en el fútbol moderno, el fútbol de hoy en día, hay que tener muy en cuenta, y yo creo que en eso es en lo que también hemos crecido, en saber también gestionar bien ese tipo de situaciones que nos están propiciando ocasiones de gol, que nos están propiciando goles, y al final son puntos que vamos sumando. Sí, también es cierto, también coincide que la racha mala que tuvimos, pues precisamente vino después de un parón de selecciones, en el que Naikari la verdad es que llegó muy justista por el esfuerzo que hizo allí con la selección, le costó mucho darle la vuelta, y bueno, pues al final todos los equipos dependemos también de esa faceta goleadora, y para nosotros siempre Naikari es fundamental, ¿no? Pues bueno, una vez ya normalizada la situación, pues es cierto, y además es importante, ¿no?, que tengamos ahí esos referentes, pues Naikari en la selección, igual que Sum, Nuria también ya tuvo una participación esta temporada, Nerea, Carla, suelen ser habituales con la Sub-19, esta semana que viene también Manpao y Nuria con la selección catalana, pues bueno, eso da también una idea de que el equipo está creciendo, de que el equipo cada vez tiene jugadoras más importantes, y por eso su participación también en las selecciones, ¿no? Bueno, yo creo que nuestro primer objetivo tiene que ser consolidarnos ahí, entre esas seis primeras, que si miramos la clasificación por números, estamos ahí, los seis mejores equipos, ¿no? Es decir, son los seis que tenemos el bagaje de goles a favor y en contra, lo tenemos positivo, estamos también entre los seis equipos más realizadores de la categoría, ante los seis que menos goles han encajado, pues bueno, en todos los números estamos ahí, entre esos seis primeros equipos de la clasificación, y yo creo que eso es el primer objetivo, consolidarnos ahí, luego tenemos pues al Betis, al Atleti, pues bueno, que son dos equipos que podemos intentar ahí darles caza, ¿no? El Atlético de Madrid y el Barcelona, tal y como está la liga hoy en día, y con lo que ha cambiado estos últimos años, pues ahora mismo son, yo creo que, equipos inalcanzables para el resto de los equipos, pues supuestariamente están en otro nivel, y bueno, pues el Levante también ha hecho un esfuerzo considerable esta temporada de inversión, y aún así no es capaz de llegar, ¿no? A estar cerca, pero no es capaz de poder superarles, ¿no? Y bueno, como digo, nuestro objetivo es consolidarnos entre esos seis primeros equipos de la categoría, e intentar acercarnos a ver ahí a Betis, Atleti, a ver si estamos, competimos bien durante esta segunda vuelta, y conseguimos darles caza. Sí, efectivamente, es un partido atractivo, además poder jugarlo aquí en casa, en Zubieta, y bueno, pues yo creo que sí que es un atractivo que tenemos ahí, ¿no? Y luego además, a continuación, en pocas jornadas, vamos a tener también el derbi, que ya se ha anunciado que se va a jugar en la noeta, también de nuevo, pues va a ser otro aliciente, ¿no? Yo creo que tanto para la plantilla como para la afición, para ese reconocimiento hacia la competitividad en el fútbol femenino, y bueno, pues yo creo que son alicientes que tenemos ahí para seguir esforzándonos y seguir trabajando con ilusión en el día a día, ¿no? ¡Suscríbete al canal!